que bueno es encontrarnos amables oyentes nuevamente en su programa diálogo bíblico en este jueves 4 de diciembre con ustedes pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina les saludo cariñosamente deseando que el señor le bendiga seguimos avanzando en estos conceptos que ha estado dándonos a entender Santiago porque lo que quiere es que tengamos una linda convivencia y tengamos un lindo final y lleguemos a un día estar con el señor en el cielo y estas cositas que él ha mencionado en realidad nos paran un poquito este andar este caminar tranquilo que deberíamos tener y aquí enfoca otro problema él porque la culpa quien la tiene a quien se culpa realmente de responsabilidad cuando alguien le dice mira estás equivocado no no si resulta que tenemos mil y una respuestas para sacar eso creo que lo traemos en los genes eso viene del tiempo de Adán y Eva recordemos la mujer que tú me diste la serpiente me hizo caer bueno siempre tenemos la tendencia a tratar de librarnos de la responsabilidad y la responsabilidad de echarle la culpa a otro entonces esto esto está dentro de nuestros parece que en nuestros genes por eso que se nos está haciendo una advertencia aquí y creo que debemos debemos considerarla debemos tomarla en cuenta y lógicamente si eso es cierto la biblia en el nuevo testamento aclara este concepto porque dice voy a leer Mateo capítulo 5 39 dice pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hieren la mejilla derecha vuélvele también la otra lo harías lo haría usted mi amable oyente lo haría yo que es lo que Cristo está diciendo porque estamos hablando esto de echarle la culpa a alguien otro tiene la culpa tú recuerdas que cuando hay estas víctimas de abusos puntualmente abusadores sexuales culpan a la víctima y a veces es bien engorrosa esta situación en los fracasos matrimoniales siempre hay una persona lógica hay un caso en las sagradas escrituras que Jesús advierte a los discípulos que viene la obra cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios así dice Juan capítulo 16 verso 2 ¿Cómo puede ser esto? bueno podemos verlo en la situación en la cual Saulo de Tarso estaba cuidando las ropas de quienes estaban apedreando a Esteban y fíjate él era un hombre tremendamente religioso y estaba haciéndolo en el nombre de Dios aunque uno no lo entienda pero así sucede y cuantos crímenes se han cometido en el nombre de Dios y cuantas situaciones difíciles especialmente en las relaciones matrimoniales entre los pares se producen discusiones y como se habrían quizás evitado si efectivamente no hubiésemos seguido con la discusión porque alguien me habló fuerte yo hablo más fuerte eso ya es como decir vuélvele la otra mejilla yo estoy pensando que quizás se quiso entender que es una persona que a lo mejor no tiene un carácter como para defenderse porque dice si me pegan bueno siganme pegando no creo que sea eso lo que Jesús está tratando de decir aquí sino que yo me imagino que él está hablando acerca de cómo yo debo responder frente que se yo haga una provocación que sea real a lo mejor o ficticia o alguien me pase a llevar el otro día yo me molesté bastante también porque alguien me dijo una frase que no correspondía imagínate es una cosa tan simple no me gusta a mí que me limpien el parabriso del auto porque lo ensucian el resto correcto corre una manchita que al final va haciendo daño al vehículo pocos me entienden esa idea entonces yo le digo que no entonces el hombre me dice es que se lo estoy limpiando para que pueda ver bien el hombre miró donde se estacionó y me dijo yo dije ¿cómo? ¿dónde me estacioné? en el lugar donde no tenía otra opción te fijas entonces de improviso uno dice ¿y cómo que? ahí viene ¿qué hiciste después? ¿qué dijiste? no, después me bajé del auto y le pedí disculpas no, no me quedé tranquilo o sea esto es lo que uno tiene que pedirle al señor de que uno pueda quedarse quieto y no responder porque la respuesta provoca otra respuesta y ira yo recuerdo una vez una persona que iba en su vehículo y un un automovil no una locomoción colectiva no sé si dos buses le tiró el bus encima no es que se pasan a veces y él se paró adelante eso lo sé de muy buena fuente se paró se bajó del auto subió al auto ¿como subió el auto o al bus? subió al bus digamos y le hizo un cariño bastante fuerte al hombre después se bajó tomó su auto y se fue y después me contaba ¿sabes que tengo un problema? me decía porque me mandaron una citación porque le había el golpecito le había sacado por lo menos parte de la dentadura entonces te fijas tú ahora ¿qué pasa? la cosa material la cosa material eso es reparable y a veces nos ofuscamos solo porque tenemos ese ego nosotros a mí me lo están haciendo a mí me van a pasar a llevar entonces Jesús está enfocando la problemática de ser humildes en nuestras respuestas y eso puede traer una respuesta también más blanda o terminar el problema eso eso lo lo vemos lo vemos actualmente cuando cuando salen por ejemplo estas personas que son que violentan a alguna mujer después dice pero si ella me estaba estaba prácticamente me estaba insinuando entonces ese ella tiene la culpa o sea yo no tengo la culpa el violador no tiene la culpa la culpa la tiene la mujer porque ella se le insinuó siempre 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 hay para todo hay hay disculpas o o mejor dicho tratar de sacar la culpa de uno y echársela a otro y y esto creo que nos viene muy bien esta esta advertencia porque como tú decías en todo orden de cosas ocurre puede que estemos en la calle puede que sea al subir al bus puede que sea que nos topemos con una persona en fin siempre siempre existe y hoy día desgraciadamente como vivimos hacinados hay tanta población y cuando y esto esto trae consigo también que estamos más irritables el problema es ese donde donde hay mucho hacinamiento imagínate si uno viaja en el metro viaja totalmente hacinado apretado apretujado tú llegas ahí y la gente te mete dentro del carro tú no entras sino que te entran al carro y te dejan contra un un fierro o contra una puerta entonces todo eso hace que que la gente esté más irritable como hay tantos vehículos también se producen estos estos tacos donde el automovilista está nervioso por llegar pronto a su destino y encuentra que el de adelante se mueve muy lentamente y ahí se producen los problemas pero la culpa la tienen los demás lo que aconseja en realidad Santiago es que no respondamos con violencia a la violencia que se provoca ni sino con el bien el mal que los bendiga y los acompañe y nos vemos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico bendiciones Dios advirtió a Israel que tuviera cuidado no fuera que después de haber entrado a la tierra de haber prosperado se olvidara de que las cosas buenas que gozaba provenían de él incluyendo el poder de hacer las riquezas piénselo que el Señor le bendiga será hasta mañana de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra Gracias.